¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Ángela. Bienvenidos a este nuevo vídeo que les voy a presentar. Como ven, se trata de este teatrín que lo hice para un evento de mi hijito. Y bueno, no quise desaprovechar la oportunidad en compartir esta idea. Para esto utilicé una caja grande de tal manera que me diera la libertad de mover los brazos a la hora de presentar el teatro. Corté la caja abriendo una ventana de más o menos 20 centímetros por 40 centímetros. Esta imagen es vista por la parte de atrás. Prácticamente retiré un solo lado de la caja. Hilos laterales ligeramente los abrí como unas alitas para que me dé comodidad a la hora de exponer el cuento. Aquí con mi modelito posando. Después de reforzar la caja con cintas y pegamentos, la pinté de color azul claro. Este es el resultado de este teatrín sencillito. Le coloqué cortinas de papel crepe amarillo con muchos pliegues. Le puse unos rosetones de papel arcoiris y unas estrellitas en el centro de microporos escarchado. La cortina posterior es una tela de velour negro. Es con la finalidad de que se aprecie mejor las paletitas, ya que las figuras tienen un borde blanco. Y esta es una vista por dentro. Para que se entienda mejor voy a hacer una pequeña toma desde los lados por fuera. Allí está. Como les decía la cortina de velour lo pegué con un pegamento de papel y no me dio ningún problema. Me refiero a que no se despegue. Y estas son las paletitas que tanto les mencionaba. Escogí las fotitos e imágenes, las imprimí y las reforcé con cartón grueso. Y claro, por supuesto, les puse sus respectivos palitos bajalengua. Aquí una pequeña presentación previa al debut de mañana. Bueno, en realidad tenemos que practicar un poco más. Se trataba de realizar un cuento inventado para niños de 3 años. Interpretado de modo libre. Ya sea disfraz, títeres, póster, láminas, etc. Nosotros optamos por esta opción que me pareció una manera más fácil para que los niños puedan entender nuestro fabuloso cuento inventado. Este es un pequeño fragmento de gran día en el aula de mi hijito. Exponiendo ante 21 niños de 3 añitos. Y como es, ¿no? La naturaleza de los niñitos de curiosear lo que había dentro del teatrín. Prácticamente quería meter la cabecita dentro de la ventana. Ese día la pasamos súper. Gracias a Dios todo salió muy bien. Lo importante es que los niños entendieron el significado y la enseñanza del cuento. Bueno, gracias por acompañarme hasta el final. La finalidad de este video fue, aparte de darle la idea a cómo hacer un teatrín, también fue para mostrarles que fue una experiencia muy satisfactoria en el sentido de que a través de este sistema es posible captar la atención máxima de los niñitos. Ya que a la edad de 3 añitos es un poco complicado pedirles atención en un tiempo prolongado. Entonces, ya saben, cualquier comentario o opinión en la parte de abajo. Les mando un súper abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos en este próximo video. Chao. 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 Chao.